Gente como este señor son los que yo necesito Así, leales, nobles, perracos, le acabo El día que a usted cadena le falte me avisa que aquí va a tener las puertas abiertas Y le voy a dar un consejo de gratis La plata que más vale en este mundo es la palabra Disfruto la vida, la vivo al millón Tengo lo que tengo porque se sufrió Y es que no me olvidaré todo lo que ya pasé Todo lo que batallé Disfruto la vida, la vivo al millón Me la ando rifando para ser quien soy Sé que fácil no lo fue Muchas veces tropecé Pero nunca me rajé Dejé mi pelo para hacer billete También dejé mi familia y mi gente No tuve de otra que le salgo al frente Pero no me olvido los traigo en mi mente En el gabacho me ven diariamente De muchas cosas estoy bien consciente De que la vida pega y pega fuerte Pero soy más verga si aquí estoy presente Y albergazo, me miran al millonazo Mi joyo no me atraso, yo no creo en el fracaso Me vine de mi pueblo pero para hacer billete Y en alta, puro papelito verde Quise ser diferente, no quise ser del montón Que me vengo para el gabacho porque no tuve otra opción La pobreza la conozco, claro que se le sufrió Pero no le tengo miedo porque igual me la peló Vengo de Banos San Luis, siendo acá en las Carolinas Un saludo para el hule, mi barrio que no se olvida Me conocen como el plebe y aquí andamos al sacón Trabajándole macizo en esto de la construcción Gracias al señor Joaquín López por lo que me dio De brindarme la confianza y jalarme pa' la labor Estoy muy agradecido con mi San Judas Tadeo Porque me brinda salud, trabajo y también dinero Le pido que me proteja y al igual a mi familia Que ellos son mi mundo entero Yo por ellos doy la vida, pues son mi motivación Los pienso todos los días Por ellos le ando chingando para el pan de cada día Para que no falte nada, para que se encuentren bien Mientras ustedes sonrían, yo con eso estoy al cien Desde que se asoma el sol, ya me miran radicando Pues el tiempo vale oro, por eso hay que aprovecharlo Disfruto la vida, la vivo al millón Tengo lo que tengo porque se sufrió Y es que no me olvidaré Todo lo que ya pasé, todo lo que batallé Disfruto la vida, la vivo al millón Me la ando rifando para ser quien soy Sé que fácil no lo fue Muchas veces tropecé Pero nunca me rajé Yo me vine a trabajar No vine a hacerme pendejo Quiero cumplir varias metas Y después mundo ahí te dejo Porque de eso estoy consciente Solo estamos de pasada Sé que el tiempo nos separa Y la vida no está comprada Pero solo Dios decide Cuando me quiere llevar Por lo pronto a talonearle Que aquí vine para ganar Tengo una amistad sincera Que es mi copa el Jonathan Lo quiero como un hermano Siempre muestra su lealtad También es bien conocido Como el cocho de guerrero La navega bien alegre Pa' jalar no pone pero Quiero brindar por mi padre Que está descansando en paz Jefecito lo recuerdo Jamás lo voy a olvidar Sé que te me adelantaste Desde arriba tú me cuidas Gracias por esos consejos Tú que en vida me decías Y es que estoy muy orgulloso Por todo lo que he logrado También traigo junto a mí A mi hijo, mi chaval Y ando sobre la misión De que mis demás chavalos Se vengan para el gabacho Y tenerlos aquí a mi lado Una persona especial Que aquí quiero mencionar En mi esposa que en las buenas y en las malas firme está Sigo puro pa' delante No hay nada que lamentar Por nombre yo llevo Sergio Soy humilde a todo dar Sergio El plebe Disfruto la vida La vivo al millón Tengo lo que tengo Porque se sufrió Y es que no me olvidaré Todo lo que ya pasé Todo lo que batallé Disfruto la vida La vivo al millón Me la ando rifando Para ser quien soy Sé que fácil no lo fue Muchas veces tropecé Pero nunca me arranqué Ahí quedó Para Sergio El plebe La versión uno ¿Cómo será parte de él? Para su jefita Reina Para su esposa Marina Para sus plebes El morro El Uriel El Chequil Y sus princesas Mariel Y Yuridia Para su compa El Mateo El Guirro El Elkin El Kamala El Junior El Manolo El Luis Y un saludo especial para su jefito Que lo mire desde el cielo 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 Gracias.